Cierran accesos. Funcionarios de la Guardia Nacional se despliegan en el centro de Caracas a propósito de la marcha de salud que planea llevar sus exigencias a Miraflores. Mostró pruebas. Diosdado Cabello acusó al diputado Ismael García de estar vinculado en atentado contra el presidente. Instalan comisión delegada. Asamblea Nacional debate las recientes medidas económicas. Estrategias de seguridad. Ministro Néstor Reverol y la Asociación Bancaria se preparan para el traslado del nuevo cono monetario a las entidades financieras. A oscuras. Vecinos de varios sectores del oeste de Caracas denuncian cortes constante de luz en los últimos días. Identificación. Al menos cuatro venezolanos se encuentran entre las 23 víctimas mortales de accidente de autobús en Ecuador. Juvio usted mismo. Pelotazo en primer lanzamiento. Corta racha de Ronald Acuña. Se apagó la voz de la reina del sol. Muere Aretha Franklin a los 76 años de edad. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes a todos. De inmediato, Carielis Cuadros y Milagro Sembrano. Les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. Médicos, enfermeras y personal de la salud buscan movilizarse desde el Hospital JM de los Ríos hasta el Palacio de Miraflores para reclamar salarios justos. Maoli Aldana se encuentra en la avenida Palmer y nos trae los detalles de lo que ocurre a esta hora. Adelante, Maoli. Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes. 54 días de protestas lleva el sector salud de exigencia de mejoras salariales y también de dotación e insuménico para los hospitales. Varias exigencias, entre ellas aumento salarial de 600 mil bolívares para todos los trabajadores del sector salud. A esta manifestación se sumaron otros sectores como trabajadores de PDVSA y también de Corpalet porque ellos también pretendían llegar, acompañarlos y además llegar hasta el Palacio de Miraflores para también hacer exigencias en materia salarial. Los trabajadores de la salud reiteraron que los hospitales están con aproximadamente 95% de escasez de insumos médicos y que cada día los pacientes se ven afectados por esta situación. Este es el panorama del ambiente que se vive a esta hora en la avenida Volmer de San Bernatino junto hasta donde pudieron movilizarse los trabajadores de la salud. Soy Maoli Hernán. Ustedes continúan con mucho más en nuestra emisión, Meridiana. Gracias, Maoli. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a los conductores del país a registrarse en la última jornada del Censo Nacional de Transporte, que inició el miércoles y culminará este viernes en todas las plazas bolívar del país. El primer mandatario hizo el llamado a través de su cuenta en Twitter. En diversas alocuciones, el jefe de Estado ha reiterado que el propósito de este censo se centra en el subsidio del precio de la gasolina a dueños de vehículos automotores a través del carnet de la patria y el sistema patria y determinar el parque automotor de la nación. Los profesionales del volante que aún no tengan el carnet de la patria podrán sacarlo en los operativos que se realizan en los puntos del censo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que recibió el pedido de la Cancillería venezolana para ubicar y posteriormente extraditar a dos sospechosos vinculados al atentado contra el presidente Nicolás Maduro. A través de Twitter, la Cancillería peruana indicó que la información ha sido transmitida al Ministerio de Interior para que atienda el caso. Asimismo, informó sobre la recepción de una segunda solicitud para localizar a seis oficiales del ejército bolivariano que se encuentran prófugos de la justicia venezolana desde abril de 2017 y se presume están en territorio peruano. El dirigente del EPSUV, Juan Carlos Dugarte, aseguró que la oposición intenta victimizar al diputado Juan Requesens asegurando que fue coaccionado para grabar el video en el que admite su participación en el intento de magnicidio. Está convicto y confeso. Todos pudimos ver la grabación, la confesión de este muchacho. Está implicado, está implicado, dicho por él mismo. Él dijo todo lo que hizo. O sea, ¿quién le da los detalles? Él única y exclusivamente podía saber todos estos detalles que se narraron en su confesión. No me parece que ahora no van a venir a deslastrar, a quererse salir del paquete y decir yo no lo dije, yo sí lo dije, yo no me recuerdo qué fue lo que dije. Hay que ser responsables. Siempre ha sido la actitud de la oposición. Manalizar las cosas, salirse por la tangente, tratar de desvirtuar los hechos o desmentir los hechos. Cosas que no lo van a poder hacer porque ahí están las investigaciones. Dugarte negó que el Censo Nacional de Transporte funcione como un instrumento de control político y aseguró que el carnet de la patria no está asociado al PSU. Miles de millones de dólares se van por la frontera en el contrabando de gasolina porque es muy lucrativo ese comercio ilegal. El presidente Nicolás Maduro está buscando la forma de evadir y de ponerle cuoto y freno. Por eso es este Censo de Transporte. Todos los venezolanos van a tener acceso, todos los venezolanos, que quieran gozar de ese subsidio que va a ser un subsidio directo. Esto no es un tema de estar con el gobierno. Hay personas que tienen el carnet de la patria que de repente pueden ser críticas al gobierno. Bienvenido sea. El carnet de la patria no es un instrumento político. El carnet de la patria es un instrumento para hacerle llegar al pueblo los beneficios que da el Estado. Dugarte sostuvo que el Ejecutivo está enfocado en solventar la crisis y recibe de forma positiva las críticas constructivas que han hecho recientemente líderes del oficialismo como Elias Jagua y Freddy Bernal. La diputada Elsa Solorza nos señaló que el parlamentario Juan Requesens no se encontraba en uso de sus facultades durante la confesión publicada por el Ejecutivo Nacional en el caso del atentado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Rafael Aníbal Camacho con la información. La jueza en efecto le dijo que él es inocente, que él no ha cometido ningún delito, ningún crimen y en consecuencia no puede declarar sobre ningún video porque él no conoce ningún video. La parlamentaria Solorza nos reiteró este miércoles que en las conversaciones que el equipo de abogados sostuvo con Juan Requesens al momento de la audiencia sostuvo el total desconocimiento de los videos publicados por el Ejecutivo Nacional. Uno, que sabemos desde el punto de vista técnico que no es tal y dos, ahora sabemos que en efecto nosotros tenemos razón cuando dudamos de que Juan Requesens haya estado en pleno uso de sus facultades mentales cuando hemos visto la difusión de este video. La diputada Solorza no insistió en la presunción de inocencia de Juan Requesens porque a juicio de la parlamentaria no puede pedirse una confesión cuando no está presente un abogado defensor y señaló además que el bloque de la Asamblea Nacional no aceptará que se realicen evaluaciones médicas a Juan Requesens las cuales no se lleven a cabo de manera independiente. La diputada de Elsa Solorza no informó también que la Comisión de Política Interior del Parlamento continuará en sesión permanente durante este periodo extraordinario de la Asamblea Nacional. Por otra parte, confirmó que un documento contentivo de las denuncias sobre el caso de Juan Requesens fue enviado y posteriormente recibido por la Unión Interparlamentaria Internacional. Desde Los Palos Grandes, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Gracias, Rafael. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusó al diputado Ismael García de estar involucrado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El también primer vicepresidente del PSUV mostró un video del parlamentario en una actividad supuestamente realizada en Bogotá, en donde se estaría organizando una invasión extranjera a Venezuela. Cabello reiteró que otros dirigentes de oposición también están involucrados en el intento de magnicidio. El tipo es un traidor, ha traicionado a todo el mundo y ha robado a todo el que ha podido y anda en el mundo robando y está metido en esta conspiración. Está metido en esta conspiración. Yo lo dije en estos días, el lunes lo dije, me preguntaron. Y le dije, no, no solo Juan Requesens y Julio Borges. No, no, están ahí. Pero aquí hay más gente. Cabello rechazó las declaraciones del abogado defensor de Juan Requesens y de la diputada Delsa Solórzano, quienes señalaron que el parlamentario no se acuerda de haber grabado ningún video de confesión. Según Cabello, el parlamentario no fue presionado para confesar su participación y la presunta vinculación de Julio Borges en los hechos del 4 de agosto. Y al menos cuatro venezolanos se encuentran entre las 23 víctimas mortales del accidente autobús colombiano registrado este martes en una vía de Ecuador. Precisamente meses antes de la tragedia, Migración Colombia había advertido de irregularidades en reconocidas compañías de transporte de su nación. Juan Carlos Pardo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta más. Migración Colombia reveló esta carta fechada en marzo pasado en la que el director Christian Kruger le advierte al superintendente lo que estaba sucediendo. Hemos detectado que empresas transportadoras como Coopetran, Omega, Rutas de América, Expreso Bolivariano, Viajes JMJMSAS, Tour Elite, Internacional, Naranjo Tour, a través de puestos de venta informales y terminales instaladas en lotes y garajes, embarcan y desembarcan diariamente entre 3.000 y 4.000 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, incrementando de 25 a un 50% el valor de los tiquetes por persona. Comparativamente con el costo de estos en terminales de transportes de Cúcuta. Y frente a esto, Migración Colombia solicitó... Agradecemos a usted evaluar la adopción de acciones de inspección, vigilancia y control que permitan resultados eficaces en el manejo del fenómeno migratorio. Tres meses después, la Superintendencia de Puertos y Transportes, a través de este documento, le contesta a Migración Colombia indicándole que ya le había enviado al Ministerio de Transporte un paquete de medidas dirigidas a solucionar la situación en zonas de frontera, pero que no recibía respuesta. Remitió al Ministerio de Transporte el borrador del decreto con el cual se había comprometido. A la fecha de hoy, el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado sobre el mismo. La Superintendencia sostuvo que a la fecha el Ministerio aún no contesta esta carta en la que le propone soluciones al problema. En Cali, Colombia fue cerrado el único albergue que ayudaba a los venezolanos en esa ciudad. Una situación que afectó a unas 250 personas. Amy Ramírez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos presenta los detalles. Adelante. Emberley tiene 26 años y caminó ocho días para llegar a Cali junto con tres de sus familiares. Dice que ama su carrera como policía, pero aun siendo empleada del Estado, no pudo resistir la situación en su país. Pero no me ha alcanzado el sueldo para nada y la inseguridad es demasiado peligrosa allá. Alfredo recorrió 1.300 kilómetros desde Venezuela. Es barbero de profesión y busca un mejor futuro para su familia. A mi hija de 7 años que la tengo allá en Venezuela, en el Estado de Nueva Esparta. Y a toda mi familia, porque el único que está aquí soy yo. Muchos de los venezolanos permanecen en este albergue provisional ubicado en el barrio La Independencia, Oriente de Cali. Sin embargo, el cierre del lugar es inminente. Algunos serán enviados a Cúcuta, Barranquilla y Piembros. Por favor, las personas que van para Cúcuta... Van a tener que volver a la calle. Cosa que no queríamos, pero ya por parte de nosotros no tenemos más que hacer. A este drama se suma el de los venezolanos que permanecen en Santa Marta. Familias enteras con maletas, bolsos y en colchonetas usan las playas para dormir. Nos vinimos de allá porque la situación está fea. Puedemos aquí, por lo menos aquí le dan un bocad de comida, pero no conseguimos grabarlo. Me enviaron mucho los colombianos. Nos vinimos fue en cola y dormimos abajo de un barco, en una lancha ahí en la playa. Daba clases de idiomas allá y profesor y poeta. Algunos libros escritos por ahí en inglés, inglés británico, inglés americano. Sectores turísticos como el Rodadero, Centro Histórico y Taganga son los sitios predilectos de cientos de venezolanos que buscan en esta ciudad lo que no encuentran en su país. En Italia las autoridades rebajaron a 38 el número de muertos tras el colapso de un viaducto en una autopista de la ciudad de Génova, mientras la fiscal local teme que aún queden entre 10 y 20 personas en los escombros. Los bomberos trabajan desde hace 48 horas sin interrupción en la búsqueda de desaparecidos. Además se examinan las cámaras de seguridad en el puente Morandi para conocer el número de vehículos que transitaban al momento del derrumbe. Entre los 38 fallecidos hay cuatro jóvenes franceses, tres chilenos, un peruano, un colombiano que vivían en Italia desde hace años. 15 personas siguen hospitalizadas, nueve de ellas en estado grave. Se conoció que el movimiento Cinco Estrellas que ahora gobierna el país en conjunto con La Liga se enfrenta a duras críticas ya que en el pasado calificó de cuento las advertencias sobre el peligro de derrumbe de ese puente y se opuso a la construcción de una carretera alternativa. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso no solo a Estados Unidos. México también estará separando de sus padres a menores inmigrantes. Los detalles en breve, no se aparten. El niño Tomás Pirela se encuentra en el Hospital Ortopédico Infantil y necesita con urgencia Valprón en Jarabe. Quienes puedan ayudar, a favor comunicarse por el teléfono 0414-908-1695. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Continuamos con más información. La Asamblea Nacional en comisión delegada aborda las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional. Manuel Cobela se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos amplía. Adelante, Manuel, te escuchamos. Así es, Cariel, muy buenas tardes. Saludos a todos. Efectivamente, hoy la Asamblea en comisión delegada, que es el órgano que asume las funciones del Parlamento desde este 15 de agosto, cuando terminó el primer periodo de sesiones ordinarias del Parlamento. Esto es un órgano que está constituido por los presidentes y vicepresidentes de las 16 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, que hasta el 15 de septiembre, cuando inicia el segundo periodo de sesiones, va a estar ejerciendo las funciones de la Asamblea Nacional durante el receso parlamentario. Hoy, en una sesión ordinaria que inició después de la instalación de esta comisión delegada, están abordando las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Iniciaron con el tema del incremento del precio de la gasolina y su equiparación a precios internacionales y, además, el otorgamiento de un subsidio a través del carnet de la patria. Exigieron mayor información al Gobierno Nacional qué tasa va a estar rigiendo para cobrar el combustible y también de qué manera se va a estar otorgando el subsidio. También se refirieron a otra de las medidas del Gobierno Nacional, que es el anclaje del Bolívar soberano al Petro. Sobre este respecto, se pronunció el diputado José Guerra. A continuación, parte de las consideraciones del parlamentario. Si tú agarras y pones la relación, petro, barril de petróleo, barril de petróleo, precio internacional, tú lo que estás haciendo es que tú estás poniendo al Bolívar a fluctuar con el precio internacional del petróleo. Es decir, toda la volatilidad del Medio Oriente, toda la volatilidad del problema de Irán con Arabia Saudita, que se refiere en el precio petrolero, se lo vas a transmitir al Bolívar. Entonces, ¿para qué lo ancraste a una moneda que está fluctuando? Por tanto, esto, escríbanlo, escríbanlo, ahorita no va a funcionar. Bien, entonces, parte de lo que opinaba José Guerra en torno al anuncio del anclaje del Bolívar soberano al Petro. También hubo aquí una exposición de economistas invitados a esta comisión delegada, específicamente Genkel García, se refirió al anclaje de precios y salarios al valor del Petro y esto fue lo que señaló al respecto. La única vía que vamos a tener los venezolanos para ver la recuperación del poder de compra de salarios es cuando la producción en Venezuela empieza a recuperarse, cuando los niveles de productividad empiezan a recuperarse. Cosa que después viene también con la ejecución de un plan integral, una gran reforma económica, un plan de reconstrucción nacional. Bien, continúan aquí las exposiciones en esta comisión delegada. También exigen al gobierno que dé más detalles sobre la reconversión monetaria que entra en vigencia el próximo lunes 20 de agosto y le exigen que aclare de qué manera los ciudadanos van a poder obtener las nuevas pesas del cono monetario que va a entrar en circulación desde este lunes. Esto es la información desde la Asamblea Nacional. Devolvemos este pase al estudio. Gracias, Manuel. La banca electrónica continuará su funcionamiento durante el proceso de reconversión monetaria que se hará desde el 17 hasta el 20 de agosto. La Asociación Bancaria de Venezuela, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, informó que los servicios como puntos de venta, los pagos por Internet, los cajeros automáticos y pago móvil, estarán activos durante el proceso de reconversión. La Junta Directiva de la Asociación Bancaria se mantendrá al tanto de todo el proceso de reconversión para que se realice durante el lapso programado y garantizar la operatividad de todos los servicios electrónicos durante el mismo. El economista Luis Oliveros insiste en que la reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 20 de agosto no acabará con la inflación porque no ataca el problema de raíz, que es la hiperinflación. El economista señaló que el gobierno debe primero arreglar el déficit fiscal, que es un problema que afecta a la banca y genera estrés en los venezolanos. En ese sentido, afirmó que la campaña que ha hecho el gobierno sobre la reconversión no ha dejado más que confusión en la población. Por otro lado, destacó que el aumento de la gasolina generaría una mejora en la economía y señaló que lo que en realidad impulsa la medida es que el gobierno ya no tiene capacidad de financiar el consumo del combustible. Sectores del oeste de Caracas denuncian verse constantemente afectados por fallas eléctricas. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez nos amplía la información. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Ciertamente los sectores más afectados han sido los frailes, Lídice, La Pastora y buena parte de la avenida Sucre de Catia. Las cámaras de revisión, dando respuesta a la comunidad, se acercó a estos sectores para escuchar testimonios y presentar imágenes a ustedes. Ayer nos la quitaron como cinco horas y ahorita se bajó, menos mal que como a los diez minutos regresó. Pero yo no sé qué es lo que está pasando con la luz, con el internet, con todo. En esta zona todo esto está lleno, no tiene luz en ninguna parte. También los comerciantes han sido afectados por los constantes cortes de energía eléctrica. Ayer todo el día no pude trabajar porque no había luz. Esta mañana llego, gracias a Dios, hay luz. Pero hace rato se fue y tuvimos como una hora sin luz, ¿verdad? Ahora regresó otra y vamos a ver. Vamos a ver la gracia de Dios que no se vaya en la tarde porque yo sigo trabajando. Cada día la luz falla demasiado para todos. Para hacer los trabajos, esta broma, tenemos que cerrar temprano porque la luz está fallando mucho. Los habitantes de estas zonas visitadas recuerdan a las autoridades que no solamente han tenido problemas constantes por la falta de energía eléctrica, también recuerdan que tienen problemas con aquello que llaman vital líquido, o sea, el agua. Santiago Gutiérrez, Noticiero, Benevisión. Gracias, Santiago. Corpolec informó a través de su cuenta en Twitter que personal de la empresa se encuentra trabajando en solventar la avería en el circuito cañana que afectó varios sectores de la ciudad capital. Alta Vista, Brisas de Propatria, El Manicomio, La Pastora, Lídice, Los Frailes, Altagracia y el 23 de enero fueron algunos de los sectores afectados. Otra falla en la subestación Pineda afectó Corazón de Jesús, Puerta de Caracas, Tinajitas, Campo Alegre, Hoyo de la Cumbre y Cotiza. La empresa resaltó que el personal ejecuta arduas labores para normalizar el servicio. En Zulia, transportistas protestaron en el oeste de Maracaibo ante la falta de cauchos e insumos para sus vehículos. Jenny Soto nos trae los detalles. Sí, efectivamente, los profesionales del volante cerraron la curva de Molina como medida de protesta ante las diversas dificultades. Aseguran que solo está trabajando el 8% del parque automotor. Además, denuncian irregularidades a la hora de surtir de combustible sus vehículos. El llamado a las autoridades para que vayan a la estación de servicio y podamos buscar un plan de contingencia, buscar una manera de que las unidades nuestras puedan proveerse de la gasolina, del gasolio y del gas. El transporte del Estado de Zulia está en una situación crítica, es grave la situación que nosotros estamos pasando. Solicitamos a las autoridades competentes en el resguardo de esos cauchos que, por favor, les sean vendidos al transporte público. Las unidades colectivas no utilizan dos cauchos, utilizan seis cauchos. Necesitamos garantizar que lo poquito que está circulando, siga circulando. Señalan que ante la falta de la electricidad y las fallas en las comunicaciones, no se ha podido desarrollar con éxito el censo del sector transporte. Es por ello que exigen al gobierno nacional se establezca una prórroga. El reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado de Zulia. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten. El paciente Denis Valderrama, recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Llanito, aquí en Caracas, necesita con urgencia 40 ampollas de mido salam de 10 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por el teléfono 0416-831-9481. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Brasil. La fiscal general Raquel Doge presentó una impugnación contra la candidatura presidencial del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, oficializada este miércoles por el Partido de los Trabajadores ante el Tribunal Superior Electoral. En una petición remitida, el instructor del caso ante la Corte Electoral, Doge, afirmó que Lula no es elegible porque fue condenado por segunda instancia, que según las normas del país impide la candidatura a cualquier cargo electivo. Por otra parte, Brasil inició hoy la campaña para las elecciones del próximo 7 de octubre, considerada la más corta e indefinida de su historia. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega declaró inaceptable la presencia de su país del grupo de trabajo creado por la OEA, que busca apoyar el diálogo y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis. El Ejecutivo aseguró que la comisión ha sido formada y dirigida por Washington a fin de intervenir en los asuntos internos de la nación. La decisión fue anunciada por el mismo día en que miles de opositores salieron a las calles de Managua para exigir la liberación de los llamados presos políticos en el marco de las protestas. UNICEF alertó que México también separa de sus familias a niños migrantes mayores de 12 años provenientes de Centroamérica, lo que a su juicio causa un estrés tóxico en los menores. El ente pidió acelerar la reunificación de familias tanto en México como en Estados Unidos y advirtió que el impacto que la separación y detención puede generar en repercusiones de por vida como trastornos psicológicos. En Afganistán, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó la autoría de un ataque contra un centro educativo en un barrio de mayoría chi de Kabul, que dejó 34 muertos y 56 heridos. Un sujeto detonó un cinturón de explosivos en el interior del recinto en el que se encontraba en ese momento centenares de estudiantes. En Colombia, dos personas murieron y cuatro resultaron heridas tras la caída desde el sexto piso de un ascensor en el Palacio de Justicia de Cali. El elevador se desplomó hasta el sótano, lo que causó graves heridas a los seis ocupantes, todos ellos visitantes. Hasta el momento se desconoce las causas del accidente. En Estados Unidos, más de 300 periódicos se coordinaron este jueves para denunciar en sus editoriales los presuntos ataques de la administración de Donald Trump a la prensa. Diarios como The Boston Globe y The New York Times, hasta pequeños semanarios locales, recordaron a sus electores el valor del periodismo libre de ese país y aseguraron no ser enemigos de la sociedad. Argentina autorizó la fabricación del fármaco abortivo Misoprostol para su administración terapéutica y exclusivamente institucional y hospitalaria. El medicamento autorizado desde julio pasado, bajo la condición de venta con receta, solo se aplicará según las cuatro posibilidades de interrupción voluntaria del embarazo no punibles por ley. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró las credenciales de acceso a la Casa Blanca, el exdirector de la CIA, John Brenham. Su portavoz justificó la decisión por el comportamiento errático del exfuncionario, quien a su juicio realizó comentarios indignantes y sin fundamento en varios medios de comunicación. Brenham afirmó que la decisión es un intento de amedrentar a las voces críticas con el gobierno. Y cerramos en Francia, donde hay polémica por la instalación experimental de cuatro urinarios públicos ecológicos en las calles de París. Especialmente el que fue colocado en la turística isla de San Luis, en el río Sena, ha recibido rechazo de peatones y comerciantes por considerarlo poco estético y exhibicionista. Se conoció que los urinarios están llenos con paja para minimizar los olores y luego está recogida para crear fertilizantes. El ciclista de ruta colombiano Esteban Chávez quedó fuera de la Vuelta a España tras ser diagnosticado con mononucleosis, una enfermedad viral infecciosa causada por un tipo de virus herpes que se transmite principalmente por la saliva. Por esta razón también es conocida como la enfermedad del beso, pero los besos no son la única vía de contagio. Cualquier contacto con saliva, un estornudo podría también transmitirlo y cosas también más raras, pero que también puede ocurrir por la misma sangre o el seme. No es una enfermedad grave. Por lo general, las personas se recuperan en un periodo de dos a cuatro semanas. Algunos pueden contraer la enfermedad y no presentar ningún tipo de síntoma o presentar algunas manifestaciones leves. Son muy pocos los pacientes que llegan a presentar un cuadro incapacitante con síntomas específicos. Dolor de cabeza, malestar general, algunas veces puede generar dolor de huesos, pero lo que caracteriza a este virus es que puede producir ganglos en el cuello. El virus no se elimina del cuerpo, sino que queda guardado en el cuerpo. Eso es algo característico de estos virus. Una baja en las defensas puede reactivar el virus y en pocos casos el paciente puede presentar fatiga extrema después del tiempo estimado de recuperación. La mononucleosis es una patología frecuente en jóvenes. Se estima que más de un 90% de los adultos han estado en contacto con el virus. En cuanto al tratamiento, no hay vacuna ni antiviral específico para la mononucleosis. Si el paciente presenta dolor, puede tomar analgésicos como el acetaminofén, según indica el especialista. Soy Joja Isadrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Momento de hacer una nueva pausa. En breve, 60 años de plenitud y energía. La reina del pop celebró por todo lo alto su cumpleaños en Marruecos. Los detalles cuando regresemos en Estrenos de Estrellas. No se apaguen, ya ven. Paciente necesita con urgencia contraste para UROTAC. Quienes puedan ayudar, a favor comunicarse por el teléfono 0212-708-9259. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Hola amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque Ronald Acuña Jr. se vio forzado a cortar su racha de cinco juegos consecutivos con cuadrangular tras recibir un pelotazo por parte de José Ureña. Nos vamos a Georgia, donde solo tomó un lanzamiento en el juego de los Marlins de Miami y Bravos de Atlanta para que se calentaran los ánimos luego de que el lanzador dominicano golpeara con una recta de 97 millas por hora al novato de 20 años, Ronald Acuña, en el codo. Tras la acción, el lanzador y mánager de los Bravos, Brian Snitker, salieron expulsados mientras que el venezolano tuvo que salir del juego por lesión y de inmediato comenzó la polémica, pues muchos aseguran que el pelotazo pudo ser intencional ya que el Piollo venía de dar cuatro cuadrangulares en tres juegos consecutivos ante los Marlins. Cabe destacar además, el lanzamiento fue 97.5 millas por hora, uno de los lanzamientos más potentes del derecho dominicano en todo el año. El dato también demuestra que es el único primer lanzamiento en un juego de ureña que llegaba a esa velocidad. Al finalizar el compromiso, los Bravos completaron la barrida al vencer cinco carreras por dos. En Missouri, Salvador Pérez despachó par de cuadrangulares en la derrota de sus Reales de Kansas City sobre los azulejos de Toronto, seis carreras por cinco. El primer vuelo acerca de la jornada para el venezolano lo conectó en la primera entrada para abrir el marcador. Más tarde, en el cuarto capítulo, el venezolano despachó su segundo jondrón de la noche para llegar a 21 cuadrangulares en la zafra. Dieciocho años después, el Real Madrid ha perdido una final europea. Los merengues cayeron en la final de la Supercopa de Europa en Tallinn, Estonia, ante su archirrival citadino, el Atlético de Madrid, cuatro tantos por dos, con lo que a su vez los colchoneros son su tercer supercetro. Diego Costa, en par de oportunidades, Saúl Ñiguez y Coque Resurrección anotaron los tantos de los roja y blancos, mientras que Karim Benzema y Sergio Ramos convirtieron por los de Cha Martín. Desde esta misma temporada, la Liga Española disputará partidos en territorio estadounidense. El Campeonato Nacional Español ha firmado un acuerdo por 15 años con la multinacional norteamericana de deportes y entretenimiento relevant que le permitirá llevar al menos un partido por campaña al norte del continente, tal como la NBA o la NFL lo hacen en Inglaterra o México. Aún no se sabe cuál será el primer cotejo, pero se espera que lleven en su primera incursión al Barcelona o al Real Madrid. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karim Liscuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el penoso fallecimiento de Arisa Franklin. La leyenda del Sol, ganadora de varios premios Grammy, falleció a los 76 años de edad tras una larga batalla contra un cáncer de páncreas. La representante de Arisa confirmó que el artista murió este jueves a las 9.50 de la mañana en su residencia ubicada en Detroit. La familia expresó en un comunicado que es uno de los momentos más oscuros de sus vidas. Han perdido a la matriarca y al rock de la familia. Pasa su alma. Vimos con la batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Ahora un juez ha fallado a favor del actor. El juez a cargo del proceso de divorcio que inició hace dos años dictaminó que la actriz deberá permitir a su expareja que visite más a los niños. Medios internacionales reseñaron que Angelina deberá darle custodia a los niños a Brad durante cuatro horas los días escolares y doce horas los no escolares. Ahora ella tendrá que cumplir con este horario de visitas hasta la próxima audiencia, que está prevista para el 21 de agosto, donde se agregarán nuevas normas hasta que la Corte termine con la evaluación del caso y finalice el acuerdo de custodia. Cerramos las noticias con Madonna. La reina del pop está celebrando su cumpleaños número 60 desde Marruecos. La cantante está con su familia en Marruecos celebrando su cumpleaños y desde allá ha compartido por su cuenta en Instagram momentos especiales. Madonna celebra por todo lo alto sus 60 años de vida. Ella luce plena y enérgica. Para muchos está en su mejor momento profesional y personal. Madonna es una de las estrellas más prolíficas del mundo de la música desde 1983 cuando lanzó su primer disco hasta la actualidad que se mantiene en los primeros lugares de las listas musicales. Sus icónicos looks camaleónicos siempre han marcado tendencia en la moda global. No solo su música ha trascendido sino también su vida amorosa. Oficialmente solo se ha casado dos veces pero tiene una larga lista de conquistas. La diva del pop tuvo dos niños con dos de sus parejas y adoptó a otros cuatro chicos que nacieron en Malawi, uno de los países africanos con mayor tasa de mortalidad infantil. Su interés por esta región ha incrementado en los últimos años. Recordemos que hace poco celebró el primer aniversario de un hospital infantil que fundó con el propósito de velar por el bienestar y la salud de los niños. Así llegamos al final de las noticias del espectáculo. Sigan con más de su noticiero Venevisión. Gracias Carielly. Tras sostener una reunión con la Asociación Bancaria de Venezuela, el Ministro de Interior y Justicia y Paz, Néstor Rebró, señaló que 95% del sistema tecnológico bancario está adecuado para la implementación del nuevo cono monetario. Diana Martínez nos tiene más detalles. Adelante Diana, te escuchamos. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, en este momento el Ministro de Interior y Justicia y Paz, Néstor Rebró, le brinda detalles sobre este plan de seguridad para el traslado del cono monetario. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hemos implementado seis rutas para el control del traslado de las remesas desde el punto de vista terrestre, cinco rutas desde el punto de vista aéreo. También hemos coordinado todos los esfuerzos para garantizar un sistema de patrullaje y vigilancia en todas las entidades financieras del país a través de los cuadrantes de paz y establecer un plan de seguridad bancaria durante estos eventos a partir del día martes, cuando se inicia ya oficialmente la distribución del Bolívar Soberano. Ya el 95% de todo el sistema tecnológico ya está adecuado para la implementación del nuevo sistema. El domingo a partir de las 6 de la tarde se van a suspender los servicios en la banca electrónica ya que tienen que reiniciar todos los sistemas para establecer el nuevo Bolívar Soberano y los bancos deberán tener una sala situacional para atender a sus clientes durante 24 horas. Bien, parte de las declaraciones del Ministro de Interior, Justicia y Paz, quien señaló que se han establecido tres rutas terrestres y cinco aéreas para el traslado de este econo monetario. Asimismo, señaló que a través del 0800 SUDEBAN se podrán realizar consultas y sugerencias. Con esta información retornamos al contacto a los estudios. Gracias, Diana. Al regreso a una entrevista de Venevisión, Lirio Pérez estará conversando con José Antonio Gil, Yepes, director de la encuestadora Data Analysis. Ya se encuentran en el estudio. Esto será en minutos de la entrevista a Venevisión. No se aparten, ya venimos. Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en la entrevista a Venevisión, estamos listos para conversar con José Antonio Gil, Yepes, director de Data Analysis. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar por la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, ya que la tenemos a las puertas. El lunes va a entrar en vigencia un nuevo cono monetario. ¿Cómo ve usted que está la adecuación tanto de la plataforma como la del ciudadano común para entender qué es lo que va a ocurrir a partir del día lunes? Y quisiera saber también si usted se inscribe en la tesis de economistas que afirman que de nada va a servir una reconversión si no se acompaña de medidas que ataquen la hiperinflación. Bueno, mira, creo que los bancos y el sistema, la relación de los bancos con el Banco Central, etc., están más preparados que lo que la opinión pública dentro de cierta angustia está planteándose. Los bancos tienen los billetes, se están repartiendo a las diversas sucursales, los cajeros están siendo adecuados a las nuevas denominaciones, los cajeros automáticos están siendo adecuados y eso va a tender a fluir. Yo creo que por ese lado las cosas están bastante más controladas de lo que mucha gente que lo aborda a uno con cierta preocupación se imagina. Yo creo que hay que tener un poquito de calma allí porque vale la pena en la medida que esta cosa sí está bajo control. Lo otro es muy cierto, pues si esto no se acompaña con medidas que bajen la inflación, bueno, pues el nuevo cono monetario, como al igual que el anterior, pues sería superado y tendrían que volver a medida que o resten ceros o que aceleren, en vez de crear un nuevo cono monetario, que aceleren la reducción del proceso inflacionario que viene sufriendo la economía venezolana desde hace mucho tiempo. ¿Qué recomendación le daría usted a aquel venezolano que pueda sentirse en duda, confundido, que se está preguntando a partir del lunes qué es lo que va a cambiar y cómo serán sus actividades en la cotidianidad? Bueno, mira, yo creo que el venezolano a partir del cambio al cono monetario va a poder dejar de pagar por un billete de 100 o por un billete de 500, no va a tener que comprarlo, va a haber disponibilidad, porque el nivel de la cantidad de billetes que circula o el valor de esos billetes va a subir de 1% de toda la masa monetaria en que nos encontramos hoy en día, 1,1%, que es muy bajo, a los estándares normales y quizás un poquito más a los estándares mundiales normales del nivel de cobertura en billetes y monedas del total de la liquidez. Vamos a subir alrededor de un 15%. Es decir, va a haber billetes suficientes, usted va a poder ir al banco y va a poder decirle, mire, deme tantos bolígrafes que yo quiero y usted va a recibir esa cantidad, que no ha podido tener vigencia, esa normalidad no ha tenido vigencia en los últimos casi que dos años, porque no alcanzan los billetes para el nivel de, a cubrir una proporción importante del nivel de liquidez. Eso va a suceder. Ahora, eso se va a mantener normal, sin tener que estar comprando billetes de a 100 con 300 bolívares, en la medida que baje la inflación. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es si las medidas que se están tomando van a bajar la inflación. Una de esas medidas anunciadas es el llamado anclaje al petro. ¿Esto usted lo ve viable, lo ve factible, eso de fijar algunos precios tomando el petro como referencia? Bueno, en la medida que la gente pueda creer en el petro, en esa medida pudiera ser un anclaje. Ahora, en la medida que el petro tenga dificultades en ser adquirido y transado, lo cual ha sido el caso hasta ahora, habrían que tomar ciertas medidas o reformar el concepto bajo el cual está presentada esa, llamémoslo moneda, la medida que se pueda reformar eso, a lo mejor tendría más credibilidad, más accesibilidad y pudiera ser más de uso común y una referencia. Yo no creo que eso esté asegurado. No se lo niego, pero no lo creo que esté asegurado todavía en estas condiciones. Yo creo que la clave de la moderación de la inflación está en incentivar la inversión privada, en retomar la relación gobierno-empresa en términos muy asociativos y estimular esa inversión, la producción, el empleo, las exportaciones no tradicionales, no petroleras, para que el venezolano pueda ver reducida la inflación y recuperar las condiciones de vida más adecuadas que hemos tenido en épocas anteriores. La pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo se logra esa reactivación de la producción? Bueno, una de las cosas, una medida en esa dirección es precisamente la liberación del cambio, porque si yo quiero traer una máquina hoy en día, yo tengo que poner mis dólares, yo voy a registrar en mi contabilidad legalmente que la máquina costó tantos dólares y voy a producir más producto del que he venido trabajando hasta ahora porque tengo una mejor máquina. Y eso se hace transparente. Eso es un estímulo. Pero el estímulo yo creo que está incompleto porque para que la liberación del cambio se convierta en una liberación muy atractiva o suficientemente atractiva, no solamente es necesario que yo sienta que puedo adquirir las divisas y demandar las divisas, sino que es necesario que haya más oferta entonces de divisas para equilibrar la oferta y la demanda. Si no hay suficiente oferta de divisas, eso haría más bien, pudiera ser hasta contraproducente, porque pudiera ser que el precio del dólar subiese, que desafortunadamente es lo que está pasando en el mercado libre del dólar en este momento. Entonces, ¿quiénes tendrían que actuar ofreciendo esa divisa? Tiene que estar más presente el Estado. El Estado debería moverse hacia la eliminación del DICOM o la devaluación significativa del DICOM. El Estado debería introducir las remesas a dólar libre para que esas entren dentro de ese mercado de oferta de dólares libres y compensen la mayor demanda. La Asamblea Nacional tendría que aprobar la liberación cambiaria y para que las empresas petroleras más ortodoxas se sientan atraídas a traer divisas a Venezuela a dólar libre, lo cual sería un gran atractivo para la inversión. Ahora, ¿qué nombra el sector petrolero? ¿Qué representa la posibilidad de perder CITCO? De que a través de la figura de embargo de confiscación autorizada por un juez en Estados Unidos, Venezuela pierde ese activo. Caramba, eso es muy serio, porque esa es no solamente una empresa petrolera venezolana en el exterior, sino en el gran mercado consumidor de petróleo y hidrocarburos en general del mundo, que son los Estados Unidos, y eso significa nuestra principal fuente de ingresos de divisas por exportación petrolera. Esa es la platica constante y sonante que entra en Venezuela religiosamente, de acuerdo con los días que te dé la factura para pagar lo que vayan sido los envíos de hidrocarburos de Venezuela a CITCO. En ese sentido, CITCO puede estar representando, mira, de la plata segura que le entra a Venezuela, puede estar representando un 50%, un 70%, dependiendo de los volúmenes de exportación y de los precios. Ahora, nosotros necesitamos resolver el problema de la deuda con Rusia, que tiene el 49% de las acciones de CITCO en garantía. Entonces, la deuda con Rusia tiene que ser pagada. Rusia, yo creo que tiene una posición bastante flexible con Venezuela. Sí, pero tenemos el problema. Otro problema es que las acciones de CITCO también están garantizando el bono PDVSA 2020, el bono que vence en el 2020. Y ese bono tiene algunos pagos atrasados en los cupones o intereses. Entonces, eso es importante que se busque la manera de resolver. Esa es una de las razones por las cuales entre los decretos de estas medidas está la suspensión del pago de impuestos sobre la renta de PDVSA a la República, al CENIAT, porque eso le permite a PDVSA acumular ahorros para pagar fundamentalmente las deudas del bono PDVSA 2020. En ese sentido, esa medida contribuye positivamente. Habrán otros ángulos que se pueden analizar, pero eso va en esa dirección. Entonces, a CITCO hay que salvarla, pero a CITCO no hay que salvarla con proclamas patrioteras como salen por los Twitter. No, CITCO es nuestra, tenemos que salir a defenderla. Sí, pero ¿en qué cayuco te vas a montar para llegar a Texas a defender a CITCO? No, 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 espera un momentico. A CITCO hay que defenderla pagando y hay que buscar la manera de pagarla. Entonces, una de las medidas para pagar CITCO es buscar, por ejemplo, privatizaciones de empresas del Estado, sobre todo de las recientemente estatizadas en estos últimos 20 años, para que eso le pudiera producir a Venezuela y a la República fuentes importantes de divisas, con que pagas eso y salvas a CITCO y recuperas la inversión en la industria petrolera. El precio de la gasolina, ¿usted considera que debe ser o debía ser revisado? ¿Y cómo evalúe el mecanismo del Censo Nacional del Transporte, el uso de este llamado sistema patria, a través del cual los venezolanos con carnet de la patria obtendrían combustible a precio subsidiado y aquellos que no lo pagarían a un precio internacional cuya tasa todavía no se conoce? No, si no se conoce, bueno. Mira, yo creo que el tema del Censo Automotriz yo creo que es un poquito, un poco de más. Yo creo que el venezolano tiene demasiadas cosas que preocuparse para entrar en un Censo Automotriz. Después, el tema de que te subsidio si tienes un carnet de la patria, eso no es constitucional, porque en la Constitución tú no puedes discriminar a nadie. En ninguna parte dicen los que tengan el carnet o los que no lo tengan. En ninguna parte dicen que los blancos sí y los de color no. En ninguna parte dicen que los católicos sí y los protestantes no. Entonces, eso es parte de la no discriminación que debería existir. Entonces, si yo te exigo un carnet para venderte un producto, yo estoy haciendo una discriminación y eso no está en la Constitución. Eso no es constitucional. Eso no es... Está de más. Venezuela tiene una urgencia de rescatar la confianza, de sumar y multiplicar en vez de seguir restando y dividiendo. Venezuela tiene una gran necesidad de eso. Entonces, el que yo divida a los que tienen el carnet y no los que tienen el carnet es parte del problema. El que cualquier frase que uno tenga que decir tiene que ser en contra del gobierno es parte del problema. No es parte de la solución. ¿Las medidas son perfectas? Bueno, no. Pero ¿qué aspectos buenos tienen y cómo hacemos para complementarlo? ¿Cómo hacemos para que el gobierno libera el cambio, pero además oferte? Oye, mira, dale, mete las remesas también a dólares libres, no las pongas a cuatro millones. Ya las tenías a dólares, subiste a cuatro, vas bien. Pero mira, sigue adelante, dale. Mira, vamos a traer la inversión privada porque si no, no vamos a alcanzar a reducir la inflación y vas a tener que volver a revisar el cono monetario. Y así sucesivamente. Yo creo que cuja la forma de sumar. Nos queda muy poquitico tiempo, pero quisiera preguntarle, ¿la situación actual de la economía y las medidas hasta ahora anunciadas, usted considera que pueden incidir en la popularidad del presidente Maduro? En este momento pueden estar incidiendo en algunos ambientes, sobre todo los ambientes ya captados por el movimiento gobernamental chavista, pueden estar incidiendo positivamente porque se crean unas nuevas expectativas, se crea un nuevo discurso. Yo creo que la mayor parte de la población tiene una actitud o negativa o incrédula o desplicente, indiferente. Yo no entiendo qué están haciendo, por qué, por qué esto es tan complicado, por qué simplemente no llaman a los empresarios que vengan a invertir y a producir y a crear fuentes de trabajo en Venezuela en vez de estar trayendo importaciones. O sea, sería un cuento más claro. Entonces, esa es la situación. Ahora, obviamente, el gobierno está haciendo lo más posible por renovar su imagen frente a la dificultad económica y así como cuando Caldera II, el 15 de abril, se llamó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue un tremendo ajuste, se llamó Agenda Venezuela, que era todo lo contrario, lo pudiera haber llamado Agenda Internacional o Agenda Fondo Monetario, pero era todo lo contrario, tú le llamas Agenda Venezuela. Unas medidas que van algunas en la dirección adecuada, pero que no necesariamente están centradas en la reactivación de la economía, sino en la recuperación de los ingresos fiscales del gobierno, porque vas a subir la gasolina, vas a subir la electricidad, vas a subir el agua, vas a subir muchas cosas que tienen que ver con los ingresos del Estado y estás devaluando, obviamente, muchas de estas cosas, pues tendrían que ser complementadas con medidas que apunten en una dirección más adecuada con la reactivación. Eso lo estamos llamando reactivación. Entonces, esa reactivación crea esa esperanza. Bueno, sí, pero complemente las medidas, algunas en la dirección adecuada, complemente con las cosas que se necesitan para que verdaderamente rindan su fruto. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Placer. Despedimos esta entrevista de una emisión con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y los voy a dejar nuevamente con Milagro Zambrano y Cariel Escuadro. Gracias, Lirio. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde para todos. Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión.